Bueno, Yesenia, vamos a entrar en materia migratoria, por supuesto. Yo sé que ya hemos hablado de esto, Yesenia, pero es inevitable no preguntártelo, tomando en cuenta la gran preocupación que hay en muchos de nuestros seguidores que ven ahora esa preocupación acentuada ante lo que será un nuevo gobierno de Trump. ¿Cuál crees que pudiera ser esa política migratoria que tendrá el nuevo gobierno de Donald Trump? Bueno, hay varias cosas. Ya él tuvo un gobierno, no nos podemos olvidar de eso. Ya él estuvo, ya él gobernó, ya sabemos más o menos a qué sabe un gobierno de él. El tema de inmigración, como lo dije incluso, lo puse en un video que subí en mis redes el lunes, con un live que hice justamente el lunes primero, lo primero que tienes que tener conciencia es el presidente de la República no deporta a nadie. Los jueces de inmigración son quienes deportan, número uno. Número dos, si estás indocumentado, significa que no tienes ningún proceso migratorio en el país, no tienes TPS, no tienes asilo, no tienes nada, estás sin documento, la palabra lo dice. Esas son las personas que tienen un riesgo de que el presidente, en sus reuniones, etc., al Departamento de Seguridad Nacional, órdenes de hacer un escrutinio más preciso, más específico de quiénes son las personas que están sin documentos. generalmente, el nivel de prioridad número uno es las personas que están sin documentos con un récord criminal, ¿ok? Entonces, pueden haber redadas, porque eso ha ocurrido en el pasado, no solamente con él, con otros presidentes también, pueden haber redadas donde pague justos por pecadores, se lleven a uno y se lleven al otro. Puede ser que, pero a nadie, o sea, logísticamente, el aparato que se necesita para ir casa por casa, buscar a todo el que esté indocumentado. Ningún presidente y este país no lo tienen. O sea, ¿tú descartarías, Yesenia y disculpa, ¿tú descartarías una deportación masiva? Yo la descartaría. Yo creo que la deportación masiva puede estar, por ejemplo, en personas que están ya detenidas, que se les acelere de algún momento, de alguna manera el proceso, porque tienen un proceso criminal además, etc., etc., personas que ya están en un proceso de orden de deportación. Esos tipos sí, porque ya son personas que están siendo procesadas. Y la otra cosa que yo quería decirles, y se lo digo siempre a las personas que escuchan, no se dejen meter miedo por meter miedo, porque tristemente, mis queridos colegas de inmigración también les encanta meter miedo para ponerse la capita de Superman y vengan y contrátame rápido porque yo te voy a resolver la vida. Eso no existe, ¿ok? Lo que existe es tener tus papeles en regla. Por ejemplo, las personas que solamente tienen un asilo o tienen TPS, yo les digo, saca una copia de tu recibo de asilo, saca una copia de tu recibo de TPS y está en tu cartera. Malo, malo, si algo pasa, se lo puedes enseñar, no sé, llegar a un restaurante y ocurrió algo en un restaurante, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero puede ocurrir, el Departamento de Inmigración tiene facultades para eso. Sí, pero si tú no tienes un récord criminal y no estás indocumentado, tienes un proceso en el país para que a ti te deporten, nadie te va a agarrar y te va a sacar del país. Hay un debido proceso que hay que pasar por una corte y un juez de inmigración es quien determina tu salida del país. El llamado sería entonces a la calma, doctora. Además que esto no ocurriría, no habría cambios, sino hasta después que el presidente tome posesión, aunque dijo que iba a tomar medidas inmediatas apenas asuma el poder el 20 de enero. Claro, él puede tomarlas, o sea, él puede hacer, por ejemplo, órdenes ejecutivas determinando siempre ciertas cosas. Yo creo que donde se va a poner el tema un poco más complicado en la frontera con México, de hecho es que él ya ha comentado de unas tasas que quieren ponerle a México si no coopera con Estados Unidos con el tema fronterizo, como ese tipo de cosas. Y él influyó mucho en una ley que entró en vigencia durante su gobierno anterior que fue que las personas que tenían un récord criminal no podían tener residencia permanente. O sea, te lo estoy hablando de una manera muy coloquial para que las personas lo entiendan bien. Y eso yo estuve de acuerdo porque yo dije, bueno, si tú vienes al país, si tú tienes un récord criminal, vienes a robar en los lugares, a estafar, a, no sé, hacer temas de asesinatos o de estafas o lo que sea. Sí, cometer delitos, pues. Exacto, es lógico. Es lógico que el país tenga el derecho de removerte incluso la residencia o no darte la residencia por esa razón. Sí, sí. Y, bueno, igualmente, seguro aquellos detenidos que tengan condenas y que hayan entrado de manera ilegal, él lo ha prometido el tema de aquellos presuntos integrantes del Teneragua o de las malas salvatruchas posiblemente sean detortados del país. Esas son las personas que yo pienso que van a ser los números uno en la lista, ¿no? Pero de resto, si usted tiene su asilo, tiene su TPS, está esperando, tiene una petición familiar, está documentado, pero su documentación está pendiente por una decisión. Yo creo que, la verdad, no es mayor cosa de que temer. Preocuparse. Pero siempre le digo a las personas. Pues no es el momento para buscar. Exactamente. Pero siempre le digo a las personas, tomen acción. Tomen acción en lo que tienen que tener acción. Si tienes el empleador, habla con el empleador. Porque tú no puedes estar en esta angustia toda la vida. Porque hay una realidad. Lo que yo estoy diciendo hoy es que hay personas, muchas personas, que tienen hasta 10 años, 12 años con un asilo político pendiente. Pero en algún momento va a llegar el día en que te van a citar a ese asilo. Ese asilo ya tiene 12 años viejo, ¿ok? Tal vez las condiciones en tu país son las mismas, mejores o peores, ¿ok? ¿Y qué pasa si entonces te ponen bajo una orden de deportación porque el oficial de inmigración no crea en tu asilo? Pero allí es donde tú tienes que pensar y ser estratégico. Y decir, bueno, ¿qué pasa si ahí me llaman en 3 o 4 años al asilo político y yo no tengo las pruebas para poder soportar el asilo y me ponen una orden de deportación? ¿Cómo puedo yo evitar llegar hasta ese punto? Es ser preventivo. Y yo aquí lo he dicho indefinidas veces. Sean preventivos. Si calificas para una visa, si tienes un familiar que te puede pedir porque tienes un familiar inmediato. Serio, tú te vas a impresionar la cantidad de personas que son residentes permanentes que no aplican a la ciudadanía porque le tienen miedo al examen. Pero lo que la gente no sabe es que el ser residente es un muy buen estatus, definitivamente. Ya eres residente del país, tienes el green card. Pero no es garantizado que no te lo puedan remover. Si tú cometes un delito, a ti te pueden remover la residencia. De hecho, hay personas que le ponen una orden de deportación. Cometen el delito, pagan una cárcel criminal y luego de que terminan, entonces entran en una orden de deportación. Entonces, eso es lo que yo les digo. Mantengan la calma y sean preventivos. Te consultan, ¿crees que USAIS se mantenga lento luego de las elecciones? O sea, luego de lo que ha pasado. USAIS siempre es lento. USAIS. Go sin elecciones, go sin gobierno, go de uno, go de otro. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, los procesos de asilo político generalmente se complican mucho con los gobiernos republicanos, porque lo hemos dicho también muchas veces, los gobiernos republicanos generalmente no afectan los procesos de visas de empleo porque ¿a qué presidente no le conviene que entren profesionales al país que le están gobernando? Es una cosa, señores, de sentido común, pero los procesos humanitarios sí se afectan. Si hay muchas más negaciones, ¿ok? Y si se ponen más lentos, piden más cosas, te llaman a más entrevistas, se ponen como más rigurosos para poder dar el veredicto o aprobar el caso, lo que sea. Entonces, la parte importante es esa. Siempre tienes que ser proactivo con tu caso. No significa que si el caso está pendiente, ahora vas a ir a volver loco en migración y hacer 20 llamadas para que se apuren con el caso. Lo que no hiciste antes, no vengas a querer hacerlo ahora. O sea, sencillamente trata de mantener la carla, de hacer las cosas bien. Te consultan, por supuesto, también es inevitable que esta pregunta salga y surja. ¿Qué va a pasar con el parol humanitario, con el TPS y con... Había otra pregunta también que me hacían por aquí sobre el... Bueno, pero ACVP-1, ¿qué va a pasar con estos tres, digamos, puntos álgidos en la frontera? De los tres que me comentas, hay dos que, en mi ignorancia y mi humilde opinión, creo que sí se van a afectar mucho. El parol humanitario ya se dijo, ya eso no es nuevo, ya se dijo que no hay renovación del parol humanitario, lo que significa que las personas que están con parol humanitario tienen que buscar alternativas ya. Pero ya, bien sea que puedas aplicar un asilo porque tengas los elementos suficientes para un asilo o otro tipo de visa. El CBP-1 fue un tema humanitario, básicamente, que hizo la administración actual para controlar esa entrada al país y que fuera más organizada. Esa yo creo que eso es muy posible que se vea afectado. Tal vez, si no lo quitan, lo cambian. Tal vez cambian los parámetros, porque a mí no me parece una medida irracional. Me parece una medida bastante razonable porque hay muchas personas que han entrado ya con ese cierto filtro, ya las personas no arriesgan la vida por frontera. Entonces, creo que eso, si no lo modifican, lo van a quitar, pero creo que de alguna manera se va a impactar. El TPS es distinto. El TPS, aquí Trump ha gobernado y han habido países como el TPS y tal vez se demora un poquito en hacer la extensión, pero generalmente lo siguen renovando siempre y cuando el país beneficiario del TPS no tenga un cambio sustancial en las condiciones del país. Y, obviamente, el país que más nos llega al corazón es Venezuela. Por los momentos, Venezuela sigue estando en una situación sumamente crítica. No veo que hayan cambiado las condiciones radicalmente del país. Es decir, no creo realmente que el nuevo gobierno vaya a tocar el TPS. Estoy diciendo no creo. Y cuando digo no creo, es que si en Venezuela hay algún tipo de cambio, Estados Unidos definitivamente puede quitar el TPS porque ya no va a ser necesaria la protección y el que quiera salir puede salir porque no necesite la protección para volver a su país. Bueno, ya. Respondidas a estas preguntas, espero que si la vuelven a hacer, voy a obviarla, no por nada, sino que, bueno, yo creo que ya la doctora ha explicado a Manuel la primera vez que lo hace, pero si no, los envío y invitar a que vuelvan a ver la respuesta de la doctora. Te preguntan, ¿sabe usted alguna...? Bueno, yo creo que no sabe mucho, pero se lo va a preguntar igual. Doctora, ¿usted sabe acerca del trámite para entrar a Venezuela con pasaporte vencido? No, no. Eso no lo manejo. Sí. Eso no es un tema que maneje mucho la doctora, pero por todo aquel tema del salvoconducto, miren, la verdad yo tampoco. Les soy sincero que me han preguntado a mí directamente y yo tengo una sobrina que está en Argentina y me preguntaba, ¿cómo hago? Porque tiene este tema del pasaporte vencido. Yo le dije, mira, no lo sé, porque como todo el tiempo cambia esto y que sí, que no, dicen una cosa y al final no lo sé. Discúlpenos, preferimos de verdad abstenernos tanto la doctora, estoy seguro que, como yo, pues igual. Te consultan, soy residente por asilo, mi hija tiene corte defensiva en enero, ¿puedo pedirla? Pero ella tiene 27 años de edad, no es casada. Puedes pedirla, pero acuérdate que si eres, si tu hija es mayor de 21 años, aunque no esté casada, entra en una orden de prioridad bastante lejana. Entonces se va a demorar, creo que de hecho ahorita están por el 2016, más o menos, 2017 es la fecha de prioridad. Entonces puedes hacer la petición, definitivamente no hay peor diligencia que la que no se hace. Ok, haz la petición y tenla allí, malo, malo, la vas a tener allí pendiente. Y bueno, suerte a tu hija con la corte en el mes de enero. Hay alguien que pregunta insistentemente sobre la ley de ajuste venezolano. Hoy la veo más lejos que nunca. Esa es la realidad. Si un gobierno demócrata no la terminó de poner, que generalmente son los gobiernos demócratas los que hacen esto, hoy por hoy la veo muy difícil, pero no quiero ser pesimista. Tal vez ocurre un milagro y el presidente nuevo dice que sí, el Congreso, etcétera, etcétera, pero habría que esperar. Ok, o sea, yo pensé que más bien podía prosperar. No, no, ok. Te consultan, entre otras cosas, una persona con orden de deportación por asilo negado, que tiene TPS vigente, permiso de trabajo por buena fe aprobada de visa U, correría peligro. No, no tienes el proceso, tienes tu TPS, tienes tu proceso de visa U. Realmente, recuerden, indocumentados. Siempre los presidentes tienen que hablar y el departamento de inmigración se enfoca en el indocumentado, en la persona que tiene una orden de deportación, el que está detenido, el que tiene récord criminal, ok, esas son las personas que tienen un alto riesgo definitivamente de ser removidas del país. Pero si tú tienes un proceso pendiente, bien sea de asilo, tienes tu TPS, por favor, a las personas, hagan la diligencia del TPS. Sergio, todavía hay gente que puede aplicar y no ha aplicado el TPS. O sea, yo no sé realmente en qué cabeza cabe. Sí, pero bueno, sí. Bueno, hay gente que lo deja pasar y lo deja pasar, y bueno, y va a pasar el tiempo y no lo va a poder hacer. Recuerden que tienen una fecha límite, recuérdame, te la sabes. Creo que es abril del 2025, la fecha límite. Pero que hay que estar en el país hasta el 31 de julio. Julio del 2023. Hay alguien que pregunta que si el presidente Trump va a extender esa fecha. Sí, no sabemos exactamente. No sé. Te consultan acerca de los permisos de viaje, para un parol aprobado, ¿es factible obtenerlo? Para un parol aprobado, o sea, para la persona que tiene el parol, para entrar a Estados Unidos, el permiso de viaje. Sí, sí, tienes sencillamente que esperar que te llegue. Sí. Quería comentar porque alguien, yo hice una publicación en mi Instagram ayer, sobre el tema del parol humanitario y la no renovación del parol humanitario y alguien decía que le daba mucho miedo salir del país con un permiso de viaje para reentrar con el TPS y tener el estatus por el TPS. Y yo solamente les voy a dejar una pregunta aquí muy sencilla. ¿No les da más miedo estar en un país en un limbo migratorio? No. A mí me daría pánico, créeme. O sea, yo llegué a este país hace 21 años y era una inmigración completamente diferente a la que estamos viendo ahorita. Y aún así, este, oye, estar aquí sin papeles o sin documentación en un momento, tú hasta te, por casualidad estás en el semáforo y se te para un policía atrás y ya tú te ves preso y con la braguita amarilla. Esa es la realidad. Entonces, da mucho más miedo, ¿sí? No sanear tu estatus, reentrar con tu TPS y estar aquí con un poco más de tranquilidad hasta que veas cuál va a ser tu futuro migratorio, a estar con un parol que se te va a vencer y te vas a quedar completamente en el limbo. Luego aquí, entre otros comentarios o preguntas que te hacen, hice una presencia de EB2 y me aprobaron de requisitos el mérito sustancial y la capacidad para llevarlas a cabo, pero no el interés nacional. Y ya va que se me va. Y me pidieron más pruebas. ¿Qué hago, doctora? Responder. ¿Qué piensas usted? Responder. Tienes que responder con las pruebas, tienes que analizar el caso que presentaste al principio. Y recuerda una cosa, los oficiales de inmigración no son abogados de inmigración expertos en visas de interés nacional. Las visas de interés nacional y las visas de habilidades extraordinarias son visas muy complejas y que además, ¿ok? Tenemos, tienen, son unas visas muy discrecionales. Entonces, tú tienes que básicamente a veces pintarle el gatico bien pintadito al oficial de inmigración para que entienda qué es lo que tú le estás queriendo decir. O sea, pero si tienes dos parámetros aprobados, mira, creo que estás muy cerca de tener la aprobación. Trata de responder bien y ya. Ya. Te consultan, llegué con Parol y tengo permiso hasta 2026, permiso, me imagino que de trabajo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que la doctora ya ha respondido. En ese tiempo, tú tienes la oportunidad. Bueno, doctora, dígalo a ustedes, por favor. Sí, busca la oportunidad. Si tienes un caso de asilo, haz tu asilo. Si tienes la oportunidad de aplicar a una visa de empleo, EB1, EB2, certificación laboral, lo que vayas a hacer, hazlo, pero hagan la tarea. No esperes a tener el agua al cuello para empezar a hacer la tarea. Acuérdense que en el medio del desespero no se toman las mejores decisiones. Esa es la verdad. Si mi residencia americana fue realizada siempre con pasaportes venezolanos, pero voy a viajar con un pasaporte español, ¿es peligroso entrar al país con mi pasaporte español y la green card? No. Tú eres la misma persona. Y acuérdense que ahora los pasaportes tienen mucha tecnología y todo está interconectado. Entonces, si entras con el español o entras con el venezolano, cuando lo escanees en el pasaporte, ya sencillamente te va a pasar. Tanto así, que no sé si a ti te pasó recientemente cuando saliste del país, Sergio, pero ahora uno se para frente a la máquina y la máquina apenas te ve con el Global Entry, te ve y solamente por leerte el ojo, ya saben quién tú eres. Yo no pongo ningún documento. Entras como si nada, como si estás entrando a tu casa. Wow, wow. No, yo no tengo Global Entry, no soy viajero. De hecho, que hay algunas tarjetas de crédito que te incluyen el pago del Global Entry. Entonces, te sale gratis. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Ah, no sabía, no sabía. Siento Estados Unidos siendo española con esta, ¿puedo cambiar mi estatus estando aquí? Bien sea pidiendo una visa estudiante o alguna visa de trabajo. El Global, el entrar con el esta es un permiso para entrar al país sin visa. Y cuando tú entras al país sin visa, la única manera de que tú hagas un cambio de estatus es que, no sé, la persona presentó un asilo, ganó el asilo y vaya a ser un ajuste de estatus. O la otra cosa es una petición familiar. La persona entró, se casó con una persona ciudadana americana, hizo un ajuste de estatus en el país. Son las dos excepciones que hay. De resto, el que entra con esta, primero, tengan en cuenta que el esta no da 180 días, que hay personas que se confunden y se quedan ilegales pensando que les dieron 180 días. Son solamente 90. Y en segundo lugar, no puedes hacer un cambio de estatus adentro del país. A ningún visado, ni a H o F, nada. No puedes hacer nada, no puedes hacer cambio de estatus. Por ejemplo, aplicas a una visa EB1 o EB2, una certificación laboral, tienes que hacer un proceso consular para entrar al país ya con la residencia aprobada. Una persona aplicó a visa EB2 por interés nacional y está a la espera de respuesta. ¿Tiene que, a juro, dice ella, aplicar a un TPS? No. No. Si tú no quieres aplicar al TPS, no aplicas al TPS. Exacto. No es a juro. No es obligatorio. Y recomendado. Claro. No es a juro. Sí, no es a juro, como dice la doctora. Todos los que, ya va, yo estoy colocando algunos comentarios aquí porque se me van. Todos los que estamos esperando por Parol, si tenemos alguna esperanza de que sea aprobado, pregunta ella, esta persona pedía a mis hijas, quiero saber si todavía hay esperanza de que las aprueben. Sí, sí pueden aprobarlo todavía. Y el paro no está suspendido ni está cancelado. Lo que no va a haber es una renovación. Es decir, después de que entras aquí con tus dos años, no te van a dar más renovaciones. Tienes que mirar cómo vas a hacer para quedarte o, o bueno, te vas a otro sitio. Así lo ha probado, esperando aprobación de residencia. Recomiendo aplicar TPS, la doctora recomienda aplicar TPS, porque para que no te quedes sin estatus precisamente, doctora, correcto. Totalmente. Y la otra cosa es que hay personas en proceso de residencia, escucha esto, en proceso de residencia, hasta que no tienes la green card en la mano, no dejes de renovar tu TPS, por favor, porque el TPS es lo único que se está dando el estatus. Exactamente. Te consultan, en vez de mi TPS en marzo, en caso de que digan que no hay una renovación, bueno, recuerden que es factible que se renueve, pero igualmente, pregunta, en caso de que no haya renovación, ¿qué puedo hacer? Si no hay renovación de TPS, literalmente te vas a quedar sin esa protección. No sé qué otro estatus tiene la persona, y yo lo he dicho muchas veces, porque las personas empezaron a tomar a la ligera el cierre de los asilos, y los abogados empezaron a llamarlos y a decirles, no, vamos a hacer un cierre, vamos a hacer un cierre, vamos a hacer un cierre. A veces va a tocar reabrir ese asilo, ¿ok? Porque tú necesitas, si te quieres quedar en el país, si no te quieres quedar en el país, pues sencillamente problema resuelto. Pero si te quieres quedar en el país, tienes que ver cuáles son las alternativas que tienes para que puedas tener el estatus, ¿ok? Si no tienes razones para un asilo, o tienes una doble nacionalidad, que sabes perfectamente que el asilo lo van a negar, al tener una doble nacionalidad, o es muy alta la probabilidad de que lo nieguen, tienes que buscar otra alternativa migratoria. Bueno, voy con tres preguntas más, Yesenia. Bueno, esto, aunque no lo crees, me parece importante. ¿Cómo puedo solicitar el TPS hoy día? Ok, el TPS lo puedes solicitar de dos formas distintas. Puedes ir a la página de inmigración, llenar la forma en línea, la forma I821, llena todo bien. Por favor, tengan la mayor precisión y honestidad posible a la hora de llenarlo, porque a la firma han llegado personas que lo han hecho ellos mismos, lo han ayudado a alguien y han cometido errores importantes y les han negado al TPS. Uno, porque son incongruentes o dejan algo en blanco, o ponen que sí en algo que no tenía nada que ver con ellos, entonces tengan cuidado con eso. Y dos, también lo puedes hacer en físico, o sea, imprimes la forma, la llenas, la mandas en inmigración. Recuerda que tienes que haber estado en el país antes del 31 de julio del 2023 a las 12 de la noche. Tienes que tener pruebas de que estabas aquí. Actitud 1-24, no sé, la inscripción de los niños en el colegio, de paystops de que estabas trabajando aquí, lo que sea, pero tienes que tener pruebas. Te preguntan aquí, a ver, me introduje un TPS desde el año pasado, me sale que está en revisión. Siempre que veo cómo está, pues sale eso. ¿Qué puedo hacer? Por ahora nada. La verdad es que hay unos que se demoran mucho, incluso a veces hay familias que mandan el TPS todos juntos en el mismo sobre y le aprueban a unos y a otros lo tienen pendiente. Eso hay que esperar. Vivo desde hace seis años en Italia y voy a Canadá. Puedo entrar a Nueva York solo por un par de días con un tour sin visa. No. Ni que vayas a esa escala en el avión. Necesitas visado para entrar al país. Sí, sí, sí. Obligatoriamente. Tengan mucho cuidado, ¿no? Porque hay gente que no sabe y se deja llevar y, bueno, no le dicen nada en el... Empieza a buscar en Dr. Google. Meter en Dr. Google y Dr. Google les dice disparate. El chat GPT le dice un disparate y por ahí se van y cometen errores importantes, claro. Importantísimo. Mira que tengo una sobrinita que te conoce que se fue de luna de miel y está, bueno, enrolladísima. Así que mucho cuidado. Mire, cualquier cosa, decisión que tomen con respecto a esto de salir del país, entrar al país sin visa, etcétera, miren, busquen a un abogado que conozca la materia. No tiene que ser Yesenia. Yo les recomiendo Yesenia, pero bueno, que ustedes quieran. No, claro, es que es así, doctora, porque no el Dr. chat GPT que a veces se equivoca. Es muy bueno chat GPT, por ejemplo. Es muy bueno, sí. Pero puede equivocarse. Así que bueno. Gracias, doctora, como siempre. Feliz día. Gracias por permitirnos toda esta información. Gracias, querido Sergio. Suerte para todo el mundo. Sí, gracias. Feliz día. Vale.